Aplausos Vamos a ver, yo quería, según el reparto que hemos hecho de trabajo, comentar cuál es actualmente la situación de la sanidad manileca, en el contexto del Estado de Mayor, pero sobre todo la sanidad manileca. Porque me ha venido bien que hablen antes mis compañeros, porque imaginaros que han comentado de la buena sanidad española, del buen sistema sanitario español. Pero es que ese sistema del que ellos hablan, del que ellos han dado cifras, no existe exactamente desde el año pasado, después de un real decreto de abril del año pasado. Es decir, que la tragedia, o el caos, o la corrupción que ellos contaban, es aún mayor, porque esas bases de sistema sanitario público no lo tenemos ya. No lo tenemos. Ha hablado Víctor muy bien de lo que consideraba necesario para un sistema sanitario público. Y también Ramón, de que teníamos una cobertura prácticamente al 100%. Bueno, pues eso, amigos, amigas, no lo tenemos ya. Se ha pasado de un sistema sanitario público garante, como también han dicho, de derecho a la salud, a uno de aseguramiento. Esto, que, digamos, no lo hemos notado, probablemente, ni ustedes, ni vosotros, ni yo, de la noche a la mañana, es ya una realidad. Y muchos colectivos sí que lo han notado, porque les han retirado el derecho a ser atendidos en su centro de salud, o por su especialista, etcétera, etcétera. Es decir, que la situación actual de nuestro sistema sanitario es de verdadero desmantelamiento, de desmontar por diferentes vías. Y si hicéramos así un cuadro, ¿no?, de manera muy sucinta, muy resumida, tendríamos que tener en cuenta, a nivel estatal, una serie de legislaciones y de cuestiones, reales decretos, ¿qué han pasado? Uno es el que os comento, y vamos un poquito a hablar de él. Y otros, de legislación y presupuestos, ¿no?, de la comunidad autónoma, ¿no?, para tener, digamos, el cuadro, la fotografía completa. No se puede pasar por alto, que estamos en crisis, ya lo sabemos, pero lo que esto ha costado a la sanidad, y también a otras cosas, al empleo, a nuestras pensiones, pero me voy a referir a la sanidad, el mayo pasado, el mayo pasado, después de la aprobación de este Real Decreto, ¿no?, que me extenderé un poquito más luego en él, para poder rescatar a los bancos, hubo un documento con el que el gobierno español se, de alguna manera, se obligaba a cumplir. Ahí había un recorte de 15.000 millones para sanidad y educación, y calcular que educación es un gasto un tercio de lo que es año, ¿de acuerdo? O sea, que del orden se pretende de 10.000 millones desde el año pasado hasta el 2014, y eso fue firmado, como otras cosas han hecho, ¿no?, como, por ejemplo, priorizar en la Constitución el pago de la deuda, y no priorizar que, hombre, se pagará la deuda, si cabe, después de tener asegurados los servicios públicos, los servicios al menos básicos. Bueno, pues esto, en la cabeza, como si fuera una cascada, porque ya digo, es verdaderamente el desmantelamiento de eso, que de verdad era considerado por todos internacionalmente muy, muy aceptable. Esas dos cosas, y añadimos una tercera, que hubo un decreto que dejó sin financiación más de 400 farmacos. Y seguro que cualquier profesional vamos a estar de acuerdo que, hombre, como que no es para tanto, todos sabemos que de toda nuestra farmacopea sobran muchas cosas que no, digamos, cuyo beneficio no está contrastado. Contrastado, es decir, que, bueno, no era para tanto. Pero hacer solo un cálculo, ¿eh?, de un pensionista, o de una persona en par, que desde el real decreto tenga que abonar una cantidad, y que tenga algún fármaco de esos que han dejado de financiarse, ¿eh?, ir sumando, y que no han subido su pensión, y que tiene que pagar más IRF, ahí lo dejo. Pero esto es lo que está sucediendo ya. No podemos seguir hablando de un gran sistema, o podemos hablar, pero es para decir que lo están desmantelando, que estamos en esa. Y luego en Madrid hay que contar que el presupuesto, desde las transferencias, que ya llevamos 11, para 12 años, para 12 años, ha sido un instrumento de planificar la privatización. O si queréis, mejor, ¿eh?, mejor, porque ellos dicen que no, esta palabra no es exacta, ¿vale? Otra, no ha subido, conforme a las necesidades, del crecimiento de la población. No ha subido. Dos, si buceamos en los presupuestos, que son escasísimos, lo que vemos es una transferencia de ese ya escaso dinero de nuestros presupuestos a las empresas privadas. En el año 2007, esa transferencia suponía el 9,6. En el año 2007, iba para la empresa privada. Cualquiera, un cálculo o un monto. Esto no son datos fácilmente que se puedan obtener, ¿de acuerdo? Pero están publicados. En el 2008, empieza la crisis, ¿verdad? Pues, abre, se pasa a un 12,6%. En el 2009, que continúa la crisis, 16%. En el 2010, que continuamos en las mismas, un 17%. Para el 2013, que no se tienen cifras, calculamos que podemos estar alrededor de un 30% o un 30 y tantos porcientos. Imagínense, si encima de ser poco, cada vez lo que se deriva a los hospitales privados, a todo lo que supone que se ha concertado y derivado a la medicina privada. O sea, es enorme. Otra manera de calcular cómo están los presupuestos en Madrid es, si os acordáis las cifras que ha puesto Ramón, del gasto sanitario total, el gasto sanitario total es algo más del 9% de nuestra riqueza, del Producto Interior Bruto, del Estado Español. El público, 6,5%. Esto es lo que, el esfuerzo que se hace en costear la sanidad española. ¿Y sabéis el esfuerzo que hace Madrid? Siempre a la cola de cualquier gasto sanitario o inversión, que vamos a tenernos que acostumbrar a decir que no es gasto, que es una inversión en salud de nuestros ciudadanos, el 4,4%. Esa cifra sí la podéis encontrar en las estadísticas del Ministerio. Es una vergüenza, Extremadura gasta el 9 y pico por ciento. La media es de, como la estatal, en público, del 6 y pico. Y bien, es verdad que hay comunidades más ricas que gastan algo más. Pero también hay una decisión política de las más pobres en reforzar sus servicios públicos, y entre ellos el de sanidad. Bueno, ¿qué más, además de los presupuestos, pasó en Madrid? Bueno, lo que sabemos, en los presupuestos del año pasado, cuando lo revisaron la privatización de las 26 categorías, todo lo no sanitario de los hospitales públicos iba a ser privatizado. Todavía no lo han hecho, pero en ello están, como limpiezas y cocina. ¿De acuerdo? Y en los presupuestos para este año, que es lo que saltó ideologada el conflicto en el que estamos, que los presupuestos, además de estar disminuidos en un 7% aproximadamente, mantenían este plan de privatizaciones que todas y todos conocemos. Es decir, los hospitales que ya eran de gestión mixta, todo pasa a gestión privada, los hospitales como la princesa se convierten en geriátrico, el del Carlos III pasa a media y larga estancia, la lavandería se privatiza, la lavandería central, el anillo de radiodiagnóstico, etcétera, etcétera. Mira, si esto, yo pienso que lo podemos evitar, pero si esto se llega a hacer, no tenemos ese sistema público ya, del que hemos estado orgullosos y del que hablamos, nos tenemos que convencer que ha desaparecido por las diferentes vías que os comento, legislativa, presupuestaria, es decir, de voluntad política de querer acabar con ese servicio público. Y digo, de querer acabar esa voluntad política porque no es la crisis, lo comentaba muy bien Ramón, es una pura ideología. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás? Que salvamos de esta crisis, beneficiando de nuevo, beneficiando de nuevo a quien la ha provocado, a los mismos que la grupo financiera, los especuladores, etcétera, etcétera. Esto es lo que hay detrás, es un reparto, lo que nos traemos entre manos en esta batalla, es un reparto de la riqueza, es un reparto de la riqueza. Lo que pasaría a nosotros, y nosotras nos toca esta parcela de la sanidad. Bueno, quería contaros lo que, como considero que es un descalabro, y entre nuestra lucha contra la privatización, parece que queda un poco oculto, voy a comentar lo más sobresaliente de ese real decreto que os digo, desmantela el sistema sanitario público. Sobre todo son tres aspectos. Uno es ese cambio de modelo universal, financiado públicamente, gratuito en el momento del uso, porque lo pagamos entre todas y todos, pero en el momento que necesitamos atención sanitaria, la tenemos donde la necesitamos y cuánto la necesitemos, como bien decía Víctor, es decir, tú atiendes a una persona sin poner límites, sin poner límites, quiero decir, esto cuesta mucho o poco, no, le pasa esto, toca hacer esto, le pasa esto, toca hacer esto, eso desaparecerá, por cierto, desaparecerá, pero ese es el sistema que tenían, y ahora eso se convierte en un modelo, como cualquier otro seguro, usted cotiza, tiene atención sanitaria, no cotiza, tiene beneficiarios, eso se les puede atender, ni cotiza, ni es beneficiario, pues no le toca. Es cierto que hay vericuetos que han dejado abiertos, por ejemplo, no tener recursos, por ejemplo, si eres inmigrante sin residencia legal, le atenderemos en urgencia, si es niño hasta los 18 años, si es gestante, el seguimiento del embarazo, pero mirad, esto no se hace así, un sistema público, para que funcione, no puede tener, hay guetos, de que, a este sí, a este no, a este trocito, a este a este trocito, eso no funciona, eso en salud pública, es un desastre, es un desastre, cualquier planificador, cualquier meramente político, que entienda, de salud pública, dice, bueno, esto no puede ser, porque además, mirad, también están, sin derecho a atención, las rentas superiores, hacia el mil, y le cua, por eso no pueden pagar, mirad, si en un sistema sanitario público, no es universal, y encima he hecho, a quien, a quien, puede tener, más exigencias, y presionar, e impulsar, mejor, trato, no estamos haciendo nada, yo quiero tener, a toda la población, para trabajar, y mejorar, indicadores de salud, yo quiero contar con todo, que luego no quieren venir, que no vendan, pero todas, recordaremos, la gente, aunque tuviera sanitar, donde se hacía, un trasplante, o donde una intervención, cardíaca, a que lo recordamos, pues no hay más que hablar, es decir, ni se fiaba, de la calidad científico-técnica, de ese gran seguro, y como ese, pues tenemos otro, pero también, que hay, pero también, que hay, y por eso, creo que es un cambio ideológico, lo que quieren, con la coartada de la crisis, introducir, pues que la salud, es un problema individual, que fuma, que bebe, que no hace deporte, que está por eso, y eso, se lo da en usted, y no corre el escala, no, mire, mire, ya la ONG lleva trabajando, en esto muchísimo tiempo, y ya se conoce, perfectamente, que el mayor porcentaje, de cuestión, que influye, en la salud, pues mire, no es que yo come, no, 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 es, donde he nacido, donde vivo, que oportunidades he tenido, de educación, que trabajo tengo, porque los pobres, sabéis, los de menor renta, se vuelven antes, esto no es demagogia, esto es salud pública, y muchos años antes, y si en España, hacemos una línea, el norte, Navarra vive más, que Cádiz, entonces, esto es una tragedia, que no lo arregla, ni sanidad, ni la libertización, ni nada, esto es cuestión, de tener, un buen sistema, universal, y público, y gratuito, en el momento, que lo necesitemos, solo así, esas desigualdades, podrán ser, poco a poco, superadas, que es, estos 25 últimos años, lo que ha pasado, con nuestro sistema sanitario, eso es lo que ha pasado, que hemos subido, en indicadores de salud, estupendamente, gracias a eso, y como tengo al lado, un colega especializada, y gracias, a la reforma, de la atención primaria, que acercó, con una calidad, científica, muy importante, la atención, a los padres, a los ciudadanos, segunda, segunda cosa, importante, no tenemos, la sanidad, que queremos, tenemos, la que podemos, tenemos, la que podemos, y no, la que podemos pagar, no, no, la que como os decía, por el nivel, socio económico, ocupamos, la que podemos tener, por eso, vuelvo a insistir, solo lo superaría, ese modelo universal, más cosas, que traía, este, graves, los copados, o repago, o como lo queramos llamar, dicen, hombre, es que hay, pensionistas, de muy alto, o sea, que tienen grandes pensiones, ¿por qué no pagan? Porque ellos, ellos, ya han pagado, esto no ha arruinado, durante 25 años, ningún sistema sanitario, ninguno, si es que, la voluntad, de invertir, repito, en sanidad, no depende, de que haya, más o menos, no, no, es la voluntad, como gobierno, de proteger, y velar, por ese derecho, eh, que, que tienen, los ciudadanos, luego, en definitiva, no tiene, por qué ser, que, después de pagar, toda una vida, al pensionista, le cobre, sabiendo, repito, las pensiones, la media, de las pensiones, que cobran, nuestros pensionistas, una tercera cosa, las prestaciones, mirad, todavía no nos hemos enterado, pero ya se están estudiando, han dicho, que las prestaciones, es, todos los servicios, que da, nuestro sistema sanitario, entonces, hasta ahora, prácticamente, pues, toda innovación, todo, en fin, descubrimiento, digamos, pues bueno, era, de alguna manera, acotejado, analizado, pero casi todo, casi todo, pues, contaba con ello, nuestro sistema sanitario, pues ahora dice, en fin, que vamos a distribuir, los servicios sanitarios, o prestaciones, en lo que han llamado, carteras de servicios, se va a costear, solo, gratuitamente, la cartera básica, si alguien, se pone a hacer, esta diferencia, cartera básica, complementaria, accesoria, enseguida nos imaginamos, que por algo, porque si no, se diría igual, entra todo, lo que, científicamente, esté demostrado, no, que añade un beneficio, y ya está, no hay que hacer, pero no es así, claro, la cartera básica, que estamos esperando, porque como digo, está en estudio, será la única, que en todas las comunidades, sea gratuita, luego habrá otra, complementaria, por la que habrá que pagar, igual que hoy día, por las, en los fármacos, y otra, accesoria, que podrá, de alguna manera, según los dineros, de las comunidades, tener o no tener, según que comunidades, para empezar eso, ya abre, no solo el abonar, por algunas prestaciones, sino, añade desigualdad, según en qué territorio viva, y añade, siempre que haya acá, un copado, siempre que lo haya, tú ya estás diferenciando, a la población, por, quién se lo puede pagar, y quién no, pero aunque sea un euro, por cierto, lo hemos nombrado, lo que se retiró, pero el euro por receta, imaginaros esos meses, que la gente, además de todo, iba con seis recetas, y pagaba seis euros, además, bueno, continuamos, no puede ser, o sea, no puede ser, si hay que, reformar, que en mi opinión, es lo que habría que hacer, y ha nombrado un día el Ramón, otro sistema fiscal, porque claro, aquí se dice, no tenemos dinero, oiga, ¿por qué no lo tenemos? Porque se gasta mucho en sanidad, o porque usted, no quiere recaudar, lo que nos tocaría, como país recaudar, porque claro, empecemos, no hay alternativa, repite, este, acémila que tenemos, y que sale, en el Consejo de Milito, pero, es que es de vergüenza ajena, ¿por qué repiten, esa, falta de todo, si es que no se sustenta? Tenemos un sistema fiscal, tan absolutamente injusto, que luego no hay para nada, no hay ni para el centro, pero, no radica en que gastemos mucho, ni en educación, ni en sanidad, ni en pensiones, otra estafa, no. Estoy viendo la hora, y me parece que voy, que voy a rematar. Las consecuencias de esto, ya las estamos viendo, y esto que es grave, porque habitualmente, en sanidad, pues, pueden hacer una gestión diferente, pero bueno, ver su repercusión en la salud de las personas, cuesta año. Bueno, desgraciadamente, esta semana ya ha salido, ¿cómo ha aumentado la tasa de mortaura? Tasa bruta, enormemente importante, aunque solo haya crecido, en dos décimas. Esto es, sumamente, grave, hasta ahora, no lo teníamos, después de tantos años de crisis, y ya conocemos, la del 2012. Esto, como digo, si uno pudiera bucear, sabed que, desde las enfermedades mentales, a las infecciosas, pasando por las neoflasias, por todos los cánceres, algo habremos hecho mal, para que haya crecido. Se dice también, que muchas veces, el impacto, no es directamente, en estas enfermedades, sino, en la propia política general, es decir, en el desempleo, en la falta de vivienda, o falta de vivienda digna, en fin, etcétera, etcétera, es decir, que muchas veces, se debe a un, abanico grande, de, cuestiones, no solo, pero eso ya, es muy grave. La segunda cifra, ha disminuido, nuestra maravillosa, esperanza de vida, sobre todo, en las mujeres, parece que en los hombres, está igual, en las mujeres. Tercera cosa, que quería contar, también sabemos, cuál es el éxito, de la señora ministra, del ahorro, que han hecho. Mirad, seguro que os ha parecido, una enormidad, ya está Carmen, con sus cifras, 15.000 millones, y que, unos 10.000, o así, había que ahorrar. Bueno, ya hemos ahorrado, 6.000 millones, esos son los recortes, de los últimos años, de los últimos, tres ejercicios, si lo vamos a conseguir, a costa de nuestra salud, pero lo van a conseguir. Y, lo que no cuenta, esos recortes, la consecuencia, otra consecuencia, que han traído. Hasta el 27, por ciento, de los pensionistas, no toma, lo que, la recetamos. No creo que eso sea un lujo, el 27 por ciento, de las pensiones mínimas, de las pensiones, entre 400 y 800, el 13,7 por ciento. Es decir, imaginaros, esas personas, como están directamente, esas sí que, directamente, deteriorando su salud. Estas son las consecuencias. Bueno, lo ultimísimo. Yo creo que parece, que el conflicto, como mañana salen los pliegos, pues lo voy a adelantar, los pliegos, probablemente, se los llevarán, estas empresas, u otras. Yo creo que el conflicto, no ha acabado. El conflicto, como poco, como poco, hemos conseguido, varias cosas. Que ustedes, vienen este salón de actos, que mucha gente, se esté enterando, en estos pocos meses, que para esto, para la toma de conciencia, son pocos meses. Y ahora mismo, saben, tanto o más, que cualquiera de nosotros, que llevamos muchos años luchando. La gente, ahora sabe, que van a por su salud. Que van a por ello, que van a por todos nosotros. Pero en concreto, que van a deteriorar su salud. Y se ha puesto en marcha. Esta batalla, esta batalla, yo creo que se puede ganar. Pero solo con algunas condiciones. Tenemos que continuar, en el tazo. Tenemos que continuar. Y para resistir, es condición sine qua non, que está una, todas y todos, unidos, y organizados. Estas son las condiciones, que yo veo, muy resumidamente. Porque, quizá llegue el verano, y digamos, menudo curso, no hemos conseguido nada, todo lo han privatizado. Esperad. Esperad. Es solo la primera batalla. Pero esta regla se puede dañar. Bravo. Bravo.